Mi nombre es Alejandro Hux, soy doctor, soy psiquiatra, doctor psiquiatra, soy egresado del magistral académico marista entusiasta, por sus siglas MAME. Pepe es un paciente que claramente tiene problemas y bastantes. Mi trabajo en estas sesiones será encontrar la causa o trasfondo de estos problemas, basándome en una de las técnicas que aprendí en el MAME. Ya que Pepe es entusiasta del cine, mi trabajo será encontrar la relación de las películas que ve con su subconsciente, que claramente es causante directo de esos problemas. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué película traes, coño? No hay necesidad de hablarme así, doctor, yo soy un ser pacífico, bastante pacífico. Vaya, hasta que mencionas una cualidad que crees tener, Pepe. ¡Le traigo Rocky, doctor! ¡Rocky, Rocky! ¡Quizá una de mis películas favoritas! A ver, grandísimo hijo de puta, ¿dices que eres un ser pacífico y me sales con que Rocky es tu película favorita? ¡Eres un puto cínico! ¿Sí, policía? Tengo en mis manos aquí un puto golpeador. Oígame, oígame, a ver, yo nunca he golpeado a nadie, claro que soy un ser pacífico y además me gusta mucho Rocky. ¿Tú dime, Pepe? ¿Tú eres al que le gusta una película sobre un hombre violento haciendo ejercicio? Tremendo maricón, conejito mareado. Rocky es una película que no trata de boxeo, no sea ignorante. El boxeo es solo un pretexto para dar a conocer una historia de oportunidad, de desafío, de superación personal. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad para verle las nalgas a Silvestre Estalón, tremendo marica? A ver, déjeme ver si entiendo. Usted es un psicólogo profesional con especialidad en psiquiatría. Su deber es ayudarme a encontrar la causa de todos mis problemas. Para eso le pago la terapia y lo único que usted hace es insultarme. Creo que el enfermo es otro. Si me tocas, te demando. Si me tocas, te demando. ¿De qué verga habla? ¿Por qué quisiera yo tocarlo? En primera, porque soy hombre. Y con eso que se te para tu pito viendo a Rocky, pues tomo mis precauciones. En segunda, porque eso le dijo un promotor a un boxeo retirado en la quinta parte de una película que no recuerdo. ¡No mames, doctor! ¡Es Rocky 5! ¿No que no era fan? ¿Qué le pareció el final? No seas pinche ridículo, cabrón. Yo no soy fan de esas películas, pero como cada puta semana vienes con una pinche película del año del caldo, tomando en cuenta el parámetro psicosomátrico de las terapias pasadas, se ve que tarde o temprano iba a salir con tu pinche Rocky, así que tenía que venir preparado, cabrón. Pues será el sereno, pero Rocky es una gran película. Es la historia de un fracasado al cual se le da una oportunidad y hace con ella cosas increíbles. Interesante. No solo estás traumado con películas viejitas, sino que también sacas frases ridículas y viejas, como será el sereno, ridículo. ¿Qué tiene eso de interesante? ¿No escuchó todo lo que le acabo de decir de Rocky? ¿Rocky? Me tiene sin cuidado lo que tú digas, Pepe. Me interesa más saber qué dice Rocky sobre ti. ¿A qué se refiere? Si te gusta Rocky es por algo y no por lo que estás diciendo. Quizás sientes atracción hacia esa historia porque de niño te rompieron la madre muchas veces y soñabas poder defenderte como él, pero nunca se te presentó la oportunidad. Pendejo. Eso que está diciendo le puede pasar a todo el mundo. Para que me diga eso, mejor pinche me pongo a abrir galletas de la fortuna o me pongo a leer mi pinche horóscopo. Vuelveme a hablar así y te voy a encerrar dos putos años en el hospital de psiquiatría por culero. A ver, cuéntame, ¿por qué chingados vienes vestido así? Pues vengo del gimnasio, doctor. Ayer vi Rocky 2 y decidí después de verla que quiero ser fuertecito como él. A ver, Pepe, ¿tú crees que usando ese pinche sombrerito ridículo yendo al gimnasio vas a ser un personaje de ficción que según tú te inspira? Pues, o sea, no, pero... o sea, pues no. Tú eres un Godínez con salario, salario que utilizas para comprar pinches películas piteras culeras y es una de las principales causas por las cuales vienes a terapia. Así que te quiero vestir de Godínez siempre porque estás muerto por dentro. Bueno, bueno, ya entendí. Pero volviendo al tema, la cosa es que Rocky al tomar esa oportunidad, él nunca, realmente nunca quiso ganar. Él no espera ganar, él solo espera soportar los 15 rounds en el cuadrilátero para él mismo saber que no es un perdedor, que no toda su vida ha sido un perdedor. ¡Qué inspiración! Me da curiosidad cómo le puedes dar un significado simbólico a una simple película de boxeo. ¡Otra vez la burra al trigo, que no se trata de boxeo! ¿Salen mujeres afroamericanas en pocas prendas en esa película? Pues no, no, doctor, no que yo sepa. Sale la esposa de Apolo, ella es negra. A ver, a ver, cuéntame más sobre esa negrita. Está culona. ¡Doctor, por el amor de Dios, no sea cochino! Yo vine a esta terapia para que usted me diga qué relación tiene Rocky con alguno de mis serios problemas. ¡Ay, José! Eso es muy fácil. Admiras a Rocky porque te identificas con el hecho de que de la nada llegó a ser grande por pura puta casualidad. Tu inmadurez no te permite ver que eso no es posible sin el trabajo duro y el talento necesario. Estás atrapado en un túnel de dudas, Pepe. Y la luz al final de ese túnel es la esperanza que te da cosas como Rocky o cualquier otra pendejada que viste en el Canal 5 cuando eres un pinche mocoso. Y eso, Pepe, es un problema. Eso, y que además eres un pinche perdedor, fachoso, conejito mareado y además hablas como pinche anciano cascajo. ¡Suscríbete al canal!